Buenas tardes, pues así es, aquí en Cúcuta hay un flujo constante de migrantes venezolanos independientemente de la llegada o no de la ayuda humanitaria. Muchos de ellos desconocen esta información y llegan acá en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos han escuchado que va a haber ayuda humanitaria y se han dirigido hasta el puente de Tienditas donde se creería que llegaría esta ayuda humanitaria. Sin embargo, el comunicado oficial de la Cancillería colombiana dice que por ahora no hay información para ellos. La ayuda humanitaria sería transportada al territorio venezolano y no hay información que les permita indicar si los ciudadanos venezolanos recibirían esa ayuda acá. Les insisten en que no sería así. Sin embargo, no sabemos cómo va a llegar la ayuda humanitaria todavía al territorio venezolano. César, ¿qué dicen las autoridades sobre la entrega de la ayuda y la forma en que será transportada hacia Venezuela? Mire, en esta región hay tres puentes que conectan con la frontera, con el territorio venezolano. Uno de ellos es el puente de Tienditas que no ha sido abierto al público. Allá hay un edificio muy grande donde se creería que va a llegar a estacionarse la ayuda humanitaria para luego ser llevada al territorio venezolano. Sin embargo, las autoridades no han dado información sobre cómo harían llegar esta información al otro lado de la frontera mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que no la recibirán. La Cancillería colombiana en su comunicado indica que la ayuda no será entregada para los venezolanos en este punto. Muchos de ellos siguen preguntando y hay mucha incertidumbre en esta ciudad.